¿Listo? Me dio mucha risa recién que estábamos re contentos Ya me ha parecido el cangrego, Goliath Y ahora vamos al revin Mucho suerte ¡Hula! Eh! Digo, 1, 2, 3, 4 Digo, 1, 2, 3 Jajija Un saludo Si es un saludo ¡Estaremos en la caja! ¡Adiós! ¡Muera! ¡Muera! La juguita está muy buena ¡Tómalo! ¡Pero weón! ¡Muera! 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 ¡Pongiarlo! ¡Jejeje! ¡Dale la bomba y dejamos disparar! ¡Vamos! ¡Muera! ¡Siete! ¡Muera! ¡Pues no sé! ¡Como chucha no morimos! ¡Muera! 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 ¡Siete! ¡Muera! ¡Siete! este en este en este en este en este en este en el gleichen y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! No, yo con el rey... Pepe, otros... Aperte. ¡No! ¡Estamos jugando por aquí... ¡No! ¿C essen? ¡Jajajaja! 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 Yo confié que le iba a disparar a la wea ¡Jajaja! 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 Esperemos que el culiao dispare No! ¡Jajaja! 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 !'Jajaja! ¡Seis! ¡Seís, vamos! Ah chucha, gola ghost Al berre Quieren ver luz Quieren luz Quieren luz Quieren luz Quieren luz Quieren luz Quieren luz ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay problemas técnicos, muchas gracias, pero es arriba. Llegaron los problemas técnicos. No sé si hago el Outer Out, me saca. No me sacas. No me sacas. ¿No estás juteando tú? Güey. Me maté a la natura casa. ¿Cuál natura casa? Es un peor robot marcial, güey. No estaba ni en la tierra, güey. Ah, chucha. Gracias por la red. Bienvenido. Bienvenido a Age of War. Un juego de cosas así. Oh, qué medio mirada. ¿Qué te parece ahora con él? Ejecutivo. Bien. Bien. Ya, ¿quién va con la bomba primero? Eh, yo no. O yo. No sé cuándo. Díganme cuándo. Cuando ataque las manitas. Los rayos. Ahí. Ahí. Jeje, mira. Ya. Ahí se me escapó. Me quemó. Te rompí por la cabeza, tío. Toma. Buena, güey. Fue poco. Fue poco. Pero... Estuvo... Chuchu tu madre, güey. Jejeje. Ya, ahora vienen los dos kill... Run killer? Sí. Sí. Uno del otro. Ay, no. Jejeje. Es el que venía, güey. Te, 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 te. Vamos, cobiapito. Vamos, cobiapito. Mira, ahí está el Tololo. Esto es Coquimbo. Ahí está el Tololo. Ahí está el Cabo de Horno. Jejeje. El Coquimbo en un... Muere, güey. ¿Qué pasó? Acaché. ¿Dónde están sus patitas? Ditanita dijo la... ¿Dónde están sus patitas? Pero si no... No lo vi, que tiró... Dinamita. El globo llega y tira dos. Está loquísimo. Sí, está tirando. ¿Cómo? ¡Ojo! ¿Por qué está mirando el guatón? Que no tiró dinamita. Guatón. 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 ¡Qué lindo! Acá está muy bien. ¡Corre, güey, corre! Nosotros matemos los globos y los payasos. Vamos a pegar la delanquita bien para allá. ¡Dale, dale! Y lo echamos dos por el lado. ¡Jijiijiijiijiiji! Acá arriba, sale el mapa. ¡Para, pa-paran! ¡Para, pa-paran! ¡Cuidado! ¡Bomba, bomba, bomba! 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, ¿cómo? ¿En serio? Ah, pasó fácil Sí, pasó más fácil Ahí viene el parque grande Vienen como tres parques chicos y después no eran A todos nos pasa Ya, pasamos fácil El boss este va al corrente Eh, no, número ojano Atrás, arriba, cuidado Ya Ya Sabemos, Lester, todo izquierda Apenas, yo tiro la bomba con pena Dale Ya, ahora estamos para la derecha Pero la bomba no nos protege No Murieron antes que tiró la bomba Pero bueno, mi bomba No, no tenía bomba No, estaba tirando bomba que no tenía Está roto, disparamos al medio y bombemos No, 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 no ¿No tengo bombas más? Está que abro la bomba Lo amo Bueno Bien Ojo Y bueno Ya Creo que el tren lo aguantamos O sea, el cangrejo lo aguantamos mejor ¿Confiamos? Si Ok Cuidado Ya Guarden al dirigible Dejen lo peor Si Jejeje Para Papá No 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 Si No ¡Papare! ¿Le vas como de bala? ¡Como el culo! ¿Estrategia de lazo normal al payaso? Sí ¡Cuidado! ¡Dinamita! ¡Salta! ¡Eso! ¡Projado! ¡Papare! ¡Vale! ¡Tenemos seguido! ¡Ya! ¡Papare! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Pero weón! ¡Estoy pegando! ¡No, pero... ¡No voy a ver! ¡No empuje! ¡Ay, no empuje! ¿Qué? No, no hay ulti para los pequeños ¡Saquen ulti! ¡Saquen! 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 ¡No! ¡Pero si salte! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Es que es mucho daño... Sí, es demasiado... Disparen, disparen, disparen ¡A las rodillas! ¡A las rodillas, a las rodillas! ¡No! ¡No! ¡No olvide eso! ¡No! ¡Bueno! ¡Listo, listo, listo! ¡No! 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 Y eso fue el record